Hola, hola a todas, a todos, a todo el mundo. Yo soy Izota, es un grandísimo placer estar aquí con toda la gente maravillosa de la WordCamp San José. Es mi primera vez participando a una WordCamp afuera de Europa y estoy súper emocionada y no veo la hora de poder compartir esos temas que me interesan mucho con todas y todos ustedes. Ahora. Antes de nada, ¿cómo se pueden poner en contacto conmigo si les interesa? Muy simple, yo tengo el mismo username en todas las redes. Entonces, me encuentran en Wordpress.org, en el Slack, tanto en el Slack internacional como en otros Slack regionales en que pueda estar, en LinkedIn y en X, digamos en el que era Twitter. Siempre me van a encontrar como Peyra Izota. Yo soy una contributor del Global Community Team. Tengo la suerte de estar patrocinada para contribuir al Community Team Global full time, la semana completa. Y hoy es un gran placer para mí hablarles de Wordpress y los eventos de nueva generación. Hablamos muy seguido de los eventos de Wordpress, de los eventos de la comunidad de Wordpress y siempre como organizadoras y organizadores nos enfocamos en dar el resultado y la experiencia mejor para todo el resto de la otra gente involucrada. Pero muy poco hablamos de lo que podemos hacer nosotras y nosotros como organizadores para conseguir nuestro crecimiento personal, llegar a nuestros objetivos, mientras seguimos cultivando comunidades prósperas. Antes de lanzarnos en el detalle de toda la presentación, quiero compartir un poquito la agenda que vamos a ver hoy, en qué puntos nos vamos a enfocar y los objetivos de la presentación misma. Empezaremos viendo por qué y para qué organizamos eventos de Wordpress. Luego, un pequeño tour por el ecosistema de Wordpress hoy en día. Luego vamos a saltar a hablar de los eventos de nueva generación, nuevos formatos de eventos, o sea, la evolución natural de los eventos de Wordpress. Luego pasaremos a ver las posibilidades de crecimiento para Organizer, cómo podemos mantener el interés de la comunidad existente, cómo podemos atraer a nuevos miembros a nuestra comunidad. Veremos un caso real de un evento con un nuevo formato muy exitoso. Luego, voy a compartir algunos consejos útiles para llegar a nuestros objetivos como Organizer, un resumen de conclusiones y luego espacios para preguntas que sean en directo o asíncrono en el futuro. Entonces, antes de nada, ¿por qué y para qué organizamos eventos de Wordpress? Como siempre desde el punto de vista de Organizer, nosotros sabemos que los eventos son una parte integral de nuestro ecosistema. Los eventos de Wordpress es donde nos reunimos, conectamos, fomentamos el sentido de comunidad y contribuimos en la práctica al desarrollo y al éxito del proyecto de Wordpress. Tanto a nivel técnico como a nivel de comunidad y como a nivel de crear un futuro para el mismo proyecto. Y luego, ¿cuál es el objetivo final? La razón para la que como Organizer seguimos año tras año organizando eventos de Wordpress de cualquier tipo sea. Bueno, porque queremos aprender. Queremos aprender cada persona de las otras, queremos compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Nos encanta colaborar, inspirar a los demás, evolucionar juntas y juntos. Y claramente todo conectado con nuestro interés común por Wordpress y el proyecto Open Source. En este momento, el ecosistema de Wordpress es muy flórido y muy bello saliendo de lo que fue y que sigue teniendo efectos lamentablemente hoy en día. Hoy en día tenemos a 735 grupos en mitad.com de comunidades de Wordpress que organizan eventos en todo el globo. Estamos en más de 100 países y contamos con muchísimas personas que forman parte de la comunidad entre Organizer, Miembros, Personas, Ponentes. Entonces, entonces somos una comunidad hiperflorida y seguimos creciendo. A nivel de contribuciones y eventos en el año en curso, en 2023, tenemos 22 equipos de contribución en el ecosistema de Wordpress. Entonces, han habido hasta el 20 de octubre, el 20 de octubre de 2023, han habido más de 3.400 meetups en todo el globo. Han habido 50 WordCamp terminadas y cerradas y habrá 19 más incluida esta para atender y ver en 2023. También parte de la realidad de Wordpress como comunidad es que si aún hemos salido y estamos saliendo de la pandemia de una manera excelente y súper positiva, también tenemos que darnos cuenta de las dificultades que estamos encontrando en muchas comunidades y de cómo las podemos resolver, qué podemos hacer para cambiar la situación y enfrentarnos mejor a estas dificultades. A nivel global, estamos encontrando dificultades más grandes en falta de nuevos organizers, organizadoras y organizadores, digamos, de la época pre-pandemia, han estado ahí tirando del carro, organizando eventos online, recomponiendo las comunidades cuando ya podíamos volver a los eventos presenciales, pero hace falta más organizadores, hace falta incluir más personas en el organizing team y pues no puede caer todo en las espaldas de quien ha estado ya años y años organizando eventos. En muchos países hay también problemas de falta de venues. No se encuentran venues tanto para meetups o como Wordcamps o eventos más grandes que estén dispuestas a ofrecer sus espacios de forma gratuita o en precios factibles y realizables por un proyecto que es sin ánimo de lucro. En muchos casos también hay falta de tiempo y eventos grandes como Wordcamps requieren mucho tiempo a disposición, muchos meses de planning y muchas personas no tienen ese tiempo. Luego nos encontramos con una dificultad de, básicamente, de creatividad, que tras muchos años para las comunidades que han tenido eventos durante muchos, muchos años, ya es difícil llegar a tener ideas nuevas que puedan ser estimulantes para los organizers y también para las otras personas involucradas. Y luego, en muchos países estamos también encontrando una dificultad en recaudar sponsorship, patrocinios necesarios. Todas estas dificultades se han discutido muchas veces dentro de lo que es el community team, en las reuniones, en conversaciones con miembros de la comunidad. Y hemos encontrado posibles soluciones, por lo menos, que se traducen en lanzarse organizando nuevos formatos, probar formatos nuevos que no habíamos probado hasta ahora, entonces salir de la zona de confort y probar algo nuevo, tener expectativas nuevas, crear como organizer y crear expectativas nuevas a las personas que participan en nuestros eventos, mejorar la comunicación para también llegar a otros y nuevos públicos, intentar ser más creativos, intentar ser más creativas y creativos, intentar reducir costes y también mejor diseño del evento. Puede ser un evento más simple, un evento más fácil de escalar, en fin, es bueno saber que hay soluciones. Si hay problemas, pero también tenemos soluciones, solo hay que sentarse, hablar e intentar mover adelante. Y aquí, entonces, entramos en el punto principal de esta presentación. Los eventos de WordPress. El cómo podemos hacer que evolucionen nuestros eventos para que ahora puedan atender mejor a nuestras necesidades en 2023 y los años a seguir. Este año, en el blog del Community Team, se publicó el propósito, el propósito de nuestros eventos y nuestra comunidad. Porque los propósitos en toda organización, estamos en organización a contacto con seres humanos, estamos viviendo en un mundo que evoluciona muy rápido, tenemos que seguir siendo relevantes. Entonces, darnos cuenta de cuáles son las necesidades que tenemos hoy en día, porque podrían no ser las mismas que teníamos hace 10 años o más cuando empezamos con nuestros eventos. Entonces, ¿qué hemos reconocido? Que el mundo ha cambiado mucho. En los últimos 15 años ha cambiado muchísimo. Entonces, nuestros eventos, nuestra comunidad necesita reflejar estos cambios. Ahora estamos buscando, por todo lado, siempre inspiraciones para innovaciones, para hacer que más gente aún se vuelva usuaria de WordPress. Utilice WordPress para goals que ya pueden ser mucho más y diferentes de lo que eran hace 15 años. Podemos abrirnos para tocar muchas más facetas del trabajo o de los hobbies de cada persona. Y además, necesitamos, queremos como seres humanos, más oportunidades a nivel laboral. Queremos conectar, queremos networking. Queremos también dar una nueva salida a nuestros eventos y concretizar también en oportunidades laborales y de contactos. Y eso era importante para mí mencionarlo porque es importante saber cuál es nuestro propósito para luego poder traducir este propósito en los eventos que organizamos. Entonces, cuando hablamos de eventos de nueva generación o nuevos formatos de eventos, ¿a qué nos referimos? Pues, si tenemos en consideración todas las dificultades que mencionamos antes, aquí vemos que necesitamos eventos más fáciles de organizar, que necesiten menos personas en el organizing team, menos tiempo y que necesiten menos dinero. Que sean fáciles de repetir, que pueden ser repetir el mismo evento dos veces al año en lugar de una WordCamp tradicional y clásica que solo, digamos, una vez al año por cada ciudad. O que sea fáciles de repetir para otras comunidades. Al mismo tiempo, necesitamos algo que sea fácil de adaptar. ¿Qué quiere decir? Que se puede escalar, que hacer un formato que, dependiendo de las necesidades del siguiente organizing team, pues, se puede hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño. Que se pueda personalizar según las necesidades de cada comunidad y, desde luego, que sea un evento deseable para todas las personas involucradas. Entonces, tenemos organizers, atendis, tenemos patrocinadores, tenemos voluntarios, todas las personas. Y también, sobre todo, por favor, para los organizers. Porque si los organizers y las organizadoras no lo pasan bien, no es una experiencia placentera para ellas y ellos, pues, no, hay muchas menos posibilidades que pueda ser una experiencia deseable para los demás. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a poder encontrar posibilidades de crecimiento para las organizadoras y organizadores en todo nuestro evento? Pues, para mí, es fundamental aquí empezar a pensar de manera estratégica. Porque creo que algo que puede habernos pasado a todas nosotras y nosotros es que queríamos organizar una WordCamp, pero ya está. Nuestro pensamiento llegaba hasta ahí. No nos preguntábamos, por ejemplo, ¿qué queríamos nosotros conseguir con esta WordCamp? A nivel de crecimiento personal, queríamos aprender nuevas herramientas, queríamos aprender nuevas habilidades. Especializarnos en algo por crecimiento personal o porque son habilidades que me podrían servir para luego mi futuro laboral, lo que sea. Pero hay que preguntarse, ¿cómo habría que hacer al comienzo de cualquier proyecto? Esto es fundamental. ¿Cómo es fundamental saber qué quiere nuestra comunidad? Podemos, como organizer, me pongo en este, yo primero en este ejemplo, muchas veces yo he asumido lo que mi comunidad necesitaba o quería. Lo he dado por sentado, pensaba verlo identificado, pero luego me pregunto, ¿se los he preguntado de verdad? Entonces, ¿he tenido conversaciones directas para saber qué quiere mi comunidad? Eso necesitamos saber. Porque sabiendo qué queremos ser como organizer y qué quiere nuestra comunidad, podemos entonces definir, ok, nosotros ahora ¿dónde estamos? Este es el punto de partida y podemos ver dónde queremos llegar. Entonces, en el momento en que tenemos claro dónde estamos y a dónde queremos llegar, pues vamos a poder diseñar de manera bastante simple todos los pasos que necesitamos cumplir para llegar a nuestros objetivos. Es importante, desde luego, no perder la comunidad en el proceso, porque si es verdad que hay necesidad de abrirse a nuevos públicos, de atraer a personas nuevas en la comunidad, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo olvidándonos de la comunidad ya existente. Tenemos que encontrar la manera para asegurarnos de que siempre haya diversidad y relevancia en nuestras acciones y en nuestra organización. Y esto se puede traducir, se puede, digamos, agrupar en tres puntos. Necesitamos diversidad en el organizing team. Eso quiere decir que necesitamos personas nuevas. Cada vez que un organizing team se forma para organizar un evento, hay que siempre tener una parte de organizer veteranos y una parte completamente nueva. Porque de esa manera aseguramos nuevas ideas y continuidad. Esto también se traduce en sostenibilidad, porque siempre, cada año, se están formando a los organizers del año siguiente. Y también asegurarse de que también las personas involucradas tengan experiencias de vida diferentes, tengan habilidades diferentes, porque así podemos aprender las unas de las otras. También es importante buscar diversidad de audiencia. El sistema de WordPress es enorme. Si empezamos a hacer eventos temáticos, targetizando una porción de audiencia, también nos aseguramos de que, ok, mantenemos vivo el interés. Porque a veces muchas personas no van a eventos si hay demasiados temas y prefieren ir a eventos con un tema específico. Y luego, lanzarse y experimentar con diversidad de formatos. Y con eso quiero decir, salirse de los handbooks. Aquí es la iniciativa que el community team lanzó hace unos meses, en el que se pidió compartir ideas a través de un formulario, que luego compartiré. Y entonces aquí lo que pedimos es olvidarse un momento lo que se ha hecho hasta ahora de los steps, de los handbooks, de la documentación, de la WordCamp clásica. Y compartir ideas nuevas. El community team está, tiene un working group, un grupo de personas, de supporters de la comunidad, que está apoyando a todas las nuevas ideas que se comparten. Y pues entonces, eso también es mi recomendación primaria, intentar formatos nuevos. ¿Cómo nos aseguramos, en cambio, de mantener, mantenerlos relevantes a nuestra comunidad ya existente? Escuchar a la comunidad. Con esto me refiero al preguntarle a la comunidad qué quiere. Eso se puede hacer con encuestas. Pues encuestas es mi manera favorita, pero se pueden hacer en reuniones, en meetings. Se puede hacer con un blog, dependiendo de la comunidad, puede ser mejor un medio u otro, pero preguntar a la comunidad qué quiere. Luego, mantenerse actualizadas y actualizados, porque hay muchísimas novedades cada año en el mundo de Wordpress y en el mundo en general. Entonces, necesitamos estar al tanto para poder ofrecer estos contenidos en nuestros eventos. Y luego, no podemos olvidarnos, crear conexión. No podemos organizar un evento con el fin de este solo evento sin pensar a los eventos a seguir y a las personas involucradas. Necesitamos llegar a idear un evento, diseñar un evento y saber ya qué evento seguirá y usar el evento para conectar a las personas de las comunidades. Conectar con patrocinadores, conectar con nuevos o veteranos ponentes. Crear una conexión, que haya una historia entre un evento y el otro. También lo mencionamos antes, necesitamos atraer a nuevos miembros. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues necesitamos saber a quién queremos atraer. Hemos hablado mucho, mucho tiempo este año en el community team de estudiantes. Pues, ok, que sean estudiantes o puede ser otra categoría. Pero necesitamos saber a quién queremos atraer. ¿Dónde están estas personas? Y luego ir a por ellas. ¿Cómo podemos llegar a estas nuevas personas y conectar? Pues, podemos salir de nuestra, digamos, burbuja de WordPress y ofrecernos para dar ponencias en otros eventos y ahí hablar de nuestra comunidad. Podemos coorganizar con otros organizers de otras comunidades eventos en común, en conjunto. O podemos invitar personas de otras comunidades a hablar de nuestros eventos. También les podemos llamar la atención a estas nuevas personas, nuevas audiencias, introduciendo nuevos temas que pueden ser relevantes también para personas que todavía no tienen nada que ver con WordPress, pero sí con el mundo tecnológico o con temas de desarrollo personal o laboral. Podemos jugar mucho con los nombres porque hoy en día la palabra WordCamp en muchos países es solo relativa a nuestra comunidad. Quién está afuera de la comunidad cree que no es para ellos. Entonces, también probar en dar nombres más generales. Y luego también es fundamental, en mi opinión, hablar de los resultados. Cuando se hace un evento, tenemos objetivos, también contar a la gente qué es que van a aprender, qué pueden hacer con lo que han aprendido y en qué manera ellos mismos participando en la comunidad pueden llegar a sus resultados objetivos de desarrollo personal. Ahora, me encantaría compartir un caso real porque justo ocurrió en esta óptica de experimentación de eventos pilotos que estamos apoyando en 2023 y viene de la comunidad italiana, que decidió organizar en la ciudad de Roma un Community Day. Organizaron un evento dirigido exclusivamente a organizers de Meetup. Targetizaron esta específica porción de personas de la comunidad. En realidad, el objetivo era, claro, dar apoyo a los organizers para que luego pudiesen crear más eventos y obtener más participación de sus propias comunidades. Y querían que la estructura fuese tan simple que costase poco tiempo, poco dinero y fuese fácil de replicar. Se pusieron como objetivo invitar, o sea, abrir la entrada a no más de 50 personas, preferiblemente dos organizers por cada Meetup, así podían participar a sesiones diferentes y luego llevar a casa el conocimiento de toda la experiencia. La jornada era sobre training y workshop para mejorar las habilidades de los organizers, motivarlos, inspirarlos a crear más y también a divertirse más en la organización de los eventos. Se quería fortalecer las relaciones entre organizers, porque si somos todos en un país o en una región y estamos bien conectados, pues, estamos más inspirados, nos divertimos más, tenemos más apoyo, entonces vamos a tener comunidades y eventos mucho más exitosos. Luego, objetivos concretos. Se querían crear nuevos grupos en Meetup.com, se querían confirmar y formar nuevos organizers, se querían confirmar nuevos eventos, ahí se relaciona al punto de conexión que mencionaba antes, entre los objetivos de este evento había tener ya nuevos eventos para 2024 confirmados, se querían organizar formaciones y paneles, orientaciones y se quería intentar que fuese el budget mínimo posible. Bueno, pues, fue un éxito porque finalmente se consiguieron todos los objetivos, seis organizers, terminaron teniendo 33 participantes desde 15 Meetups, se abrieron tres nuevos grupos, se orientaron en total seis nuevos organizers y terminó la jornada con dos eventos para 2024. Y el budget, está por ahí una publicación en el blog del community team, no llegó a ser ni 100 dólares. No hubo fiesta, hubo un descuento ofrecido por un patrocinador para comprar comida, se comió muy simple, un bocadillo, un sándwich, algo muy simple y, pues, fue fantástico, fue un éxito, todo el mundo estaba súper motivado, súper feliz, se crearon conexiones y colaboraciones al interno, dentro de la misma comunidad que les va a asegurar poder seguir organizando más eventos y más entretenido para 2024. En general, ¿qué tipos de eventos nuevos se podrían probar? Seguimos recibiendo ideas, pero algunas de las que ya hemos recibido los meses pasados fueron, pues, eventos de sola formación, ferias de trabajo, eventos temáticos, entonces, un evento solo de accesibilidad, por ejemplo, o eventos dedicados a una audiencia específica, como en este caso, organizer. También hemos recibido una idea muy interesante, ideas muy interesantes sobre hacer eventos para patrocinadores, porque sin los patrocinadores no existirían nuestros eventos y hasta ahora la participación, lo que hemos podido ofrecer a patrocinadores en participación, pues, también ha sido bastante tradicional. Entonces, a veces, explorar ideas para tener un evento para ello, por ejemplo, o también hacer series de eventos, o sea, un plan de un año con cuatro eventos cada año para conseguir diferentes objetivos, por ejemplo. Ahora nos acercamos al final, quería compartir un par de consejos útiles que yo veo muy relevantes a la hora de conseguir nuestro crecimiento personal y al mismo tiempo seguir cultivando comunidades exitosas. Es como hacer también una especie de resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Lo más importante, saber lo que uno quiere. Como organizer, no podemos organizar a ciegas. Necesitamos tener, pero que sea esto, que sea la comunidad de WordPress y en otros proyectos de la vida, necesitamos saber lo que queremos, porque eso es lo que nos va a motivar aún más. Necesitamos luego saber lo que los demás quieren, las otras personas involucradas, o sea, nuestra comunidad. ¿Qué quieren nuestros patrocinadores? ¿Qué quieren nuestros ponentes? ¿Qué quieren nuestros asistentes? Entonces, cuando lo sepamos, hay que definir objetivos específicos, hay que involucrar a la comunidad. Atención, esto es un punto muy importante, porque muchas veces como organizer, pues, ok, ya somos el grupo, decidimos qué hacer y vamos. Nuestros eventos no existen sin la comunidad. Hay que apoyarse a la comunidad, hay que mantenerles al tanto de cómo está evolucionando la progresión del evento, hay que invitarles a sumarse al organizing team, involucrar a la comunidad en todos los modos posibles. Entonces, luego, creamos una planificación y la respetamos, porque una buena planificación es lo que nos va a asegurar de que no vamos a tener problemas grandes y estresantes a la última hora. Y al final del evento, cuando ya lo hemos hecho todo, todo el mundo lo ha pasado genial, estamos a los closing remarks, pues, en ese momento, en el cierre, presentamos al nuevo evento que ha aplicado para los meses a seguir, para el año siguiente, y también, si podemos, ya presentamos a nuevos organizers que se sumen al organizing team o a los leaders organizers del nuevo evento. Entonces, quiero solo cerrar con algo que para mí es fundamental, es lo que deberíamos sentir como organizers de evento. Porque si organizamos eventos y sentimos aburrimiento, sentimos demasiado estrés, hay relaciones que no nos gustan, que no crean estrés, muchas discusiones, muchas peleas, nos sentimos agobiados o sentimos que necesitamos estar en control de todo, y esto, pues, no lo estamos haciendo bien, algo está pasando, puede que no sea nuestra culpa, claramente, pero si sentimos así, hay que entonces, ok, parar un segundo y analizar qué está pasando. Porque lo que sí que tenemos que sentir como organizer es que nos gusta organizar el evento, nos sentimos empoderadas, sentimos que estamos contribuyendo a un proyecto que va más allá de nuestros deseos, pero que también estamos llegando a nuestro crecimiento personal, que estamos llegando a nuestros objetivos. Necesitamos sentirnos bien, con una sensación de liderazgo, de liderazgo sereno, sano, que estamos inspirando a las otras personas, y sentirnos también libres de disfrutar del camino. Si hay preguntas, estaré hiper feliz de contestar todas, también si no hay preguntas, pero hay feedback para compartir, pueden ponerse en contacto conmigo a través de todos los medios que quieran, o también dejar comentarios aquí en el video en WordPress TV. Agradezco un montón al equipo de organización, a todas las personas involucradas, a los organizadores, patrocinadores, voluntarios, y todos los asistentes. Es de verdad una maravilla haber compartido este rato con todos ustedes y todas ustedes. Aquí les comparto una última vez mis contactos. Como decía al comienzo, yo me llamo Isotta Peira, me encuentran en todas las redes como Peira Isotta. Mil gracias, chao.